La proclamación del Santo Evangelio de hoy La proclamación del Santo Evangelio de hoy La proclamación del Santo Evangelio de hoy Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente Con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La reflexión de este jueves de la vigésima octava semana del tiempo ordinario Nos muestra a un Dios de paz y misericordia Pero también a un Dios lleno de rectitud y justicia Él quiere que nosotros sepamos perdonar como también Él nos perdona Quiere que seamos rectos Quiere que seamos humildes Quiere que reconozcamos de corazón que somos pecadores Él hoy nos llama a ser otras personas A cambiar de corazón A perdonar y ser perdonados Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas de YouTube y Facebook Nos encuentran como la Pastoral de Litúrgica de la Parroquia San Miguel Arcángel Hasta la próxima